¡Oye! ¡Adiós! ¡Oye tú! Efectivos del grupo, los falcones tomaron por sorpresa a una familia en el interior de su vivienda por dedicarse a la microcomercialización de drogas. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? El operativo se realizó en el asentamiento humano Pilar Nores, en la región de Piura. ¿Más seguro del tipo que hay que ir? Ya, ya. Los integrantes de la banda familiar, los Nilas, se encontraban empaquetando la droga que iba a ser enviada a Chulucanas. Ya, esto. ¿Al pareder? ¿Esto es? PBC. Durante la intervención, se detuvo a José Zeta Imán, su esposa Carmen Huertas Chero y su hijastro Jesús Puñoques Huertas, quienes trataron de darse a la fuga. Los efectivos de la comisaría de Chulucanas decomisaron cerca de dos kilos de clorhidrato de cocaína y medio kilo de PBC, que estaban escondidos en el interior de las ollas y cuartos de la casa. ¿En una olla? ¿Acá hay más? ¿Acá hay más? Además, se confiscó una balanza, celulares, una laptop y dinero en efectivo. Los detenidos fueron trasladados a la división antidroga. Los detenidos fueron trasladados a la división antidroga. La primera vez leen a la división antidroga.